Hoy en la calle Opina, los lanzaroteños comentan cómo han pasado este verano. No he salido, no he salido, trabajando todo el día no he salido de la isla. No, la verdad que salir de la isla ahora mismo es complicado, porque está todo por las nubes y yo creo que está complicado, está complicado. Y cuando tienes familia numerosa y tienes muchos hijos y demás, es prácticamente imposible, porque al final es un dinar, al final le cuesta más un viaje que lo que tú ganas mensualmente, la verdad. Trabajando, a trabajar y hasta que coja vacaciones aún no hay tiempo. Pues verano, a ver, en noviembre a lo mejor veremos a ver qué sale, pero seguramente. Pensaba viajar, pero por temas de salud no puedo ir este año. Iremos el próximo año si Dios quiere.